Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy vamos a ver nuestro cuarto tutorial acerca de cómo utilizar herramientas de Adobe Illustrator. Esto le ha resultado de mucha utilidad a personas que lo están aprendiendo a utilizar o que les cuesta trabajo o incluso hay gente que lo odia porque no sé por qué odian ese software que es muy lindo. Entonces quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. Como parte final de nuestros tutoriales vamos a analizar la barra del lado derecho de nuestro espacio de trabajo en Illustrator. Aquí tenemos muchas opciones sobre todo para color y para trazo. Entonces en primer lugar tenemos aquí uno como godete. Ahí apareció algo que no era el godete, pero bueno. Tenemos un godete con pinturitas y aquí aparecen nuestras opciones de color. Yo puedo ajustar el color del relleno o el color del trazo o contorno y también los puedo invertir si pico en esta flechita que está aquí. Ahí ya se invirtió. Los colores se pueden utilizar en diferentes como formas de color. El más común es el CMYK que quiere decir cian, magenta, yellow o amarillo y el K vendría siendo el negro. Entonces, ¿para qué nos sirven los colores CMYK? Si yo voy, por ejemplo, con un impresor, él puede diseñar un tono específico dependiendo de la cantidad de color que yo le estoy poniendo. Miren, aquí le estoy moviendo los niveles. Conforme yo se los muevo va cambiando el color en la ventanita que tengo aquí. Y cuando yo no quiero ningún color, yo le pico donde está esta rayita diagonal que dice que no hay ningún color. Entonces, aquí yo no tendría relleno. Si yo no quisiera contorno, también puedo hacer lo mismo. Y aquí hay una flechita para regresar el color al que teníamos anteriormente. Yo también puedo con mi gotero seleccionar colores. Y si el color que seleccione no es exactamente el que quiero, entonces ya le muevo aquí en las barritas para tener el tono que yo quiera. También yo puedo guardar los porcentajes, que eso es también súper útil. Por si no me acuerdo exactamente qué color era. Al lado derecho de esta ventanita hay unas rayitas que dice ocultar opciones. Pero aquí mismo vienen gamas de color. Yo además del CMYK, que les digo que es como la forma de color que se usa para impresión, también está la RGB. Que la RGB es el color que se utiliza, por ejemplo, para video, para televisión, para internet. El CMYK es más como para impresos en papel o incluso en tela, ¿no? Entonces, yo aquí puedo cambiarle mi color si lo quiero en CMYK o si lo quiero en RGB. Aquí oculta opciones o muestra opciones. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero que desaparezca esta ventanita, le pico estas dos flechitas y ¡tarán! ya se fueron. Abajo de mi godete están mis guías de color. Aquí yo tengo gradaciones de color, como en colores un poquito más, digamos, específicos. Y me sirve sobre todo si yo quiero hacer un degradado. Aquí yo puedo, fíjense, hay unas como paletitas de color que ya están predeterminadas. Que, digamos, que alguien más ya decidió que esos colores se ven bien juntos. Entonces, si yo tengo un poco de duda de qué colores poner. Aquí yo ya tengo combinaciones que, digamos, que ya están aceptadas como que se ven bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora voy a cerrar esto. Y me voy a la que sigue. Aquí yo tengo muestras de colores, digamos, predeterminados. Si yo no le quiero estar buscando mucho, aquí yo ya tengo muestras de colores. Incluso yo podría cargar una textura o un color. Miren, por ejemplo, aquí el sistema tiene uno que es como degradado o un tono en específico, ¿no? Yo creo que es mejor que uno vaya haciéndose de sus propios colores, ¿no? Los puedes ir salvando o ir anotando el código que tú necesitas, ¿no? De la cantidad de cian, magenta, amarillo y negro que tiene ese color. Pero la vida es bella y aquí tenemos una biblioteca de muestras. Entonces, aquí yo puedo buscar en paletas de color que ya tiene como predeterminadas el sistema. Y aquí yo tengo libros de color. Dentro de los libros de color están los códigos de Pantone. El Pantone es como una guía internacional de color. Y las diferentes opciones de color, como les decía, tienen mucho que ver con impresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, los términos coated o uncoated, ¿no? O por ejemplo, aquí hay unos neones, hay metálicos, hay colores sólidos. Entonces, depende qué color voy a usar según el uso que le voy a dar a lo que estoy diseñando, ¿no? Sobre todo el tipo de, si es algo impreso, insisto, como en papel, cartón o así, nos sirve mucho saber qué tipo de color vamos a usar. En diseño textil y en diseño de modas existe un Pantone textil. Generalmente uno lo tiene que conseguir aparte porque no viene en Illustrator como por default, ¿no? Pero yo muchas veces he utilizado cualquiera de estos y nada más luego hago la traducción de color cuando voy con el estampador y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, yo le voy a picar aquí. Y miren qué chulada. Voy a abrir esto para que se vea un poquillo más grande. Yo aquí tengo todos los colores de Pantone. Y si yo le pico a uno, me aparece como el nombre oficial de ese color. O sea, cada colorcillo tiene un código especial de Pantone. Y eso me sirve mucho. Por ejemplo, cuando yo voy a pintar una pared en mi casa o me voy a comprar pintura para X cosa, yo puedo ir justo con la muestra de ese color y entonces ellos ya me pueden preparar, por ejemplo, el color que yo quiero. Aquí abajo tengo otras opciones como un panel de temas de color. Tengo otro que es un panel de bibliotecas que aquí justo dice que hay que obtenerlas, ¿no? Y regresando, aquí tenemos también muestras de color. Y aquí tengo porcentajes de color. Aquí tengo un color X, pero yo tengo porcentajes de color. O acá arriba tengo los colores así como CMYK, escrito de otra manera. Y entonces ya está ahí el color específico que yo seleccioné. Yo puedo hacer un grupo de colores y cargar mi propia paleta de color. Y hacer una muestra nueva, es decir, yo hago este color y ya digo, este va a ser de mi muestrario y entonces lo guardo. Y aquí hay un basurerito para tirar las muestras. Ahora bien, abajo de esto están los pinceles. Yo tengo diferentes formas de pinceles, miren. Yo aquí selecciono mi pincel y aquí tengo un tipo de pincel. Luego cambio de pincel y tengo otro tipo de pincel. Aquí hay uno que es como más grueso y más delgadito, como los de caligrafía. O este, que es plano. Y entonces fíjense lo que pasa. También con este se pueden hacer efectos como caligráficos padres. O aquí yo tengo un pincel básico, pero aquí tengo uno que tiene una textura. Miren, se ve padre. O este que está como difuminado. Y en este apartado también, este... ¡Ay, miren qué padre! Este es como de jeans. Para hacer costuras de jeans. ¡Qué larga! Este ni sabía que lo tenía yo. ¡Qué padre! Entonces, yo también puedo cargar texturas específicas si yo quiero para mis pinceles. Pero normalmente nosotros usamos el pincel básico. Y lo único que vamos a hacer es cambiarle el número de puntos para cambiar su grosor. Y eso, si nos vamos a la barra superior, aquí fíjense, dice trazo. Dice número de puntos. Entonces, yo ahí estoy engrosando mi pincel. Y aquí también aparecen opciones de cómo es mi pincel. Por ejemplo, miren, aplicamos aquí. Este es otro pincelote. ¿No? O este que... Entonces, hay muchas opciones. Ah, miren, aquí está redondo. Y aquí están... Las mismas opciones que están a la derecha, están a la izquierda. ¿Ya vieron? Otra cosa que tenemos la opción tanto acá arriba como del lado derecho, es la transparencia o la opacidad. Miren, aquí está. Aquí abajo. Y aquí yo le puedo reducir la opacidad, o sea, para que se vea medio transparentoso mi trazo. ¿Ven? Se ve como grisecillo. Más transparente de lo normal. Los que están aquí a la izquierda están al 100% y aquí tenemos 39%. Y yo también acá arriba puedo hacer el mismo ajuste. Ahora vamos a quitar esto de aquí. Y regresemos a nuestras galerías. Debajo de mis pinceles o al lado están los símbolos. O sea, puedo escogerlo acá abajo o acá arriba. Y son texturas predeterminadas. Por ejemplo, miren esta. Entonces, si yo agarro mi herramienta como de este pincel de aire que está de este lado y yo agarro mi símbolo, puedo pintar con ese símbolo o incluso hacer una raya con esto. Esto ya lo habíamos visto en un tutorial anterior. Debajo de los símbolos viene muy importante el grosor de mi trazo. El trazo se mide en puntos. Entonces, voy a agarrar mi pincelín. Aquí tengo un trazo de tres puntos. Ese mismo trazo también acá arriba lo puedo modificar. O sea, lo puedo modificar arriba. O específicamente en la ventana de trazo. Y tengo cómo va a terminar mi trazo. Fíjense, está muy interesante. Yo puedo tener una orilla como cuadradita o una redonda. Y también en el vértice o donde dobla, puedo hacer esa misma modificación. Miren, por ejemplo, voy a hacer un trazo con mi pluma. Selecciono mi pluma. Y entonces, aquí es donde se ve más claro. Le voy a subir el grosor. Fíjense cómo si yo le cambio el vértice, le salen como piquitos o se redondea. Que eso en algunos diseños puede verse un poquito más suave. Y yo también puedo alinear mi trazo hacia el centro o alguna de las orillas de mi línea. O sea, que los puntitos se vayan a un lado o a otro. Y abajo tengo una cosa muy chula, que es la línea discontinua. Que es para, literal, marcar líneas punteadas. Miren, aquí le voy a hacer un chiquito. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en diseño de modas y en diseño textil nos puede servir para marcar costuras. En diseño gráfico para marcar dobleces. En arquitectura para marcar partes que no se ven o que están ocultas. Igual en diseño industrial. Entonces, es una cosa muy útil. Yo aquí tengo una línea discontinua de 12 puntos. Pero, yo puedo hacerla regular o irregular. Miren, aquí por ejemplo le pongo 2. Luego aquí le pongo 3. Y me lo hace mucho más este chiquito. Yo también puedo alterar mis puntos de flecha. Y aquí otra vez puedo alterar el tipo de línea que tengo en mi tipo de raya. Debajo tengo mis opciones de degradado. Que esto generalmente lo usamos para rellenos. La transparencia que ya les había yo explicado. Luego aquí tenemos bibliotecas que las tengo que obtener o cargar. A veces comprar. Luego aquí tengo un resumen de la apariencia del objeto que tracé. A mí esto no se me hace muy útil. Yo la verdad nunca lo uso. Pero bueno, aquí puedes ver cómo es el trazo, cómo es el relleno y cómo está la opacidad. Hay una biblioteca de estilos gráficos que yo puedo cargar o crear. En la opción de abajo tengo capas para quienes les gusta trabajar por capas. Que esto es muy común en Photoshop, pero bueno, en Illustrator también se puede. Incluso yo puedo aislar capas. Y para terminar tengo mesas de trabajo. Que las mesas de trabajo yo también las puedo determinar en archivo, ajuste de documentos. Puedo editar mesas de trabajo o puedo modificar las mesas de trabajo acá en la barra de la izquierda. Que esto lo vimos en el tutorial anterior. Y es con esto que terminamos de analizar la barra de herramientas del lado derecho. Ahora, muchas de estas herramientas yo también las puedo ver aquí en ventana. O sea, Illustrator te da opciones para que encuentres las cosas. Entonces, si a mí en algún momento se me pierde algo y digo, ¡ay, dónde lo dejé! En ventana me aparecen todas estas opciones del lado derecho. E incluso algunas opciones del lado izquierdo. Y hay veces que yo entro y no encuentro mis herramientas. Entonces, acá arriba vienen las herramientas. Entonces, fíjense aquí. Pueden desaparecer. Y con esto terminamos nuestra serie de tutoriales de herramientas básicas de Illustrator. Ahora solo les queda practicar. Muchas gracias por ver este tutorial. Espero que les haya gustado. Si así es, por favor, regálenos un like. Suscríbanse a nuestro canal. Así nos ayudan a crecer como canal de YouTube. Entonces, todos salimos ganando. Y si tienen alguna duda o comentario, les vamos a dejar aquí este bonito correo. Para que nos manden dudas, comentarios o si hay algún tema del que les gustaría que hiciéramos un tutorial, por favor, háganos la sugerencia y nosotros les hacemos el tutorial que ustedes han pedido. Así que, ¡anímense! Y pues nos vemos en el próximo tutorial. Que estén muy bien. Muchas gracias. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos cómo ilustrar la textura de encaje y guipiur con plumones de diseño.